¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿Quién es? Soy Remedios Aura. Me dijeron que viniera urgentemente a la... Ahora estás en peligro, Catherine. A mí no me engañas. Yo no me dejo impresionar por gente como tú. Yo te entiendo. ¿No tendrás queja de lo bien que se te trata? He tenido que hacer muchas cosas para seguir viva. ¿Qué? Ahora no tengo a quién acudir. Vamos a poner cada cosa en su sitio. Y tú aquí no lo tienes. Gracias.